Continúan los trabajos investigativos para detener a los miembros de la banda que días atrás asaltó una casa de cambios de nombre Fénix en el barrio Villamorra. Hasta ahora un solo detenido. También se ordenó la captura de dos empresarios y de otras personas ya reconocidas como integrantes de una banda de asaltantes. Según dicen, hasta ahora ya fueron reconocidas en total seis personas. Ellos vinieron de diferentes lugares. La primera reunión que hicieron, siempre vamos a partir de la zona de Fernando de la Mora, el lugar que fue allanado. Todas las reuniones, la planificación del rol que iba a tener cada uno, ¿verdad? Todo fue planificado en ese lugar. ¿El primer punto fue el hotel? Aparentemente sí. Habían ingresado con documentación falsa, ¿verdad? Lo que sabemos. Pero no eran días continuos, ¿verdad? Se quedaban todos los días ahí. Usaban como tipo PC para acercarse más o menos al objetivo que ellos tenían. Ese complejo de casas y el lavadero en sí, ¿dónde ellos quedaban? Y había una casa en particular dentro de ese complejo. Bueno, hay varias casas, ¿verdad? Que sería como un condominio, ¿verdad? En un solo terreno, pero el lugar donde ellos utilizaban era el tinglado. Porque ahí se nota que ahí inclusive no estaban esta gente. ¿De ahí parten a la casa de cambio? ¿Entre cuándo? Siempre se mantienen cinco. Es lo que aún no podemos precisar con exactitud. Porque los circuitos de dentro de lo que es la casa de cambio hasta ahora no estamos obteniendo, ¿verdad? Ahí sí vamos a poder precisar la cantidad exacta, pero presumimos, ¿verdad? Que son cinco personas que también ya tenemos identificados. ¿El Toyota era un soporte de la camioneta? ¿Aparece? Siempre él actuaba como escolta, porque el que punteaba era la camioneta, el que fue incinerado. ¿Retornan al lavadero? Sí, van directo ahí. Por eso te digo, ellos salían y volvían en el mismo lugar de siempre. ¿No hay circuito cerrado de dentro del lavadero para comprobar si las tres sacas que quedan adentro tenían más dinero? Bueno, se incautó un DVR. Vamos a ver, se está analizando a ver si es que logró captar ese momento, ¿verdad? Y tenemos varias imágenes de las secuencias de los lugares, del seguimiento que se hizo, que apuntan a un determinado lugar. Gracias.